Mi amor No tiene condición ni fin No pide más que verte muy feliz Amor Yo soy aquel que quiere estar siempre justo a ti A donde vayas yo te voy a seguir Mi amor Yo soy aquel que quiere estar siempre junto a ti A donde vayas yo te voy a seguir Mi amor Mi amor Ya nada puede ser sin ti Tú eres tu razón para existir Amor Amor Pensando Me la paso todo el día Inventando Inspirada para ti Yo ya sé que no eres mía Ya ves Vivo solo de la luz Vivo solo de ilusión Tratando Yo ya sé que no eres mía Descapada de mi agonía Ya me brotó Me brotó esta melodía Inspirada de mi agonía Inspirada para ti Ya sé que no eres mía Ya sé que no eres mía Ya ves Yo ya sé que no eres mía Ya ves Yo ya sé que no eres mía Que te tengo aquí conmigo Que te tengo aquí conmigo Pero Eva No Ledermes Tocantula Pepe, Tocantula Unida 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 De 거 Tocantula Dos De Unida Unida O Conten O Cu Unida ¡Gracias! ¡Gracias! Depende de ti Está en tus manos Todo te di ¿Qué más puedo hacer? He tratado de ser Tu amor para siempre Pero libre prefieres estar Vete pues ¿Qué fue del amor Que nos unía? ¿Por qué se perdió? ¿Qué fue lo que hice más? He tratado de ser Tu amor para siempre Pero libre prefieres estar Vete pues Vete pues Depende de ti Hice lo que pude ¡Gracias! ¡Gracias! Para siempre Pero libre prefieres estar Vete pues Vete pues ¡Gracias! 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 Jamás lo pensé que puede el amor crecer, igual que una flor, solo sé que el amor por fin me enseñó a vivir, jamás lo pensé, solo sé que el amor por fin me enseñó a vivir, jamás lo pensé. 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 Para una papara, cartas de amor para ti. Jamás lo pensé. Pero no puse el papel. Y dicen más de lo que yo puedo decir, cartas de amor para ti. ¡Canten todo! ¡Vamos! Cartas de amor sin final Que un día comprenderás Si alguna vez por ti me atrevo a escribir Cartas de amor para ti Todos canten conmigo La, 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 la... Não, 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 não... ¡Suscríbete al canal! La la, la la la... La, 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 la... La, 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 la... El fuego que jamás se apagará Lo nuestro Tuvo algo de huracán, de viento Fue música, color y beso Fue un sueño que no se repetirá Yo sé que te hice mal Mas te prometo Voy a cambiar Si es que tú me das Otra oportunidad Música 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 Si es que tú me das Otra oportunidad Perdona Las noches que te he visto Acormentada Las veces que de mí No te di nada Quiero que regreses Junto a mí Lo nuestro Música 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 Dime si te agito el corazón Quiero saber Si te canto una canción Cuando me ves Hoy Me ves Y necesito saber Yo necesito saber Yo necesito saber Si tú me dejas compartir esos secretos Que paz si puede ser, ya lo verás Te voy a seducir, te lo prometo No pierdas más el tiempo en resistir Solo así, junto a ti, yo soy feliz Si conmigo sueñas sin querer, quiero saber Si en mis brazos vas a ver amanecer Dime si te agito el corazón, quiero saber Si te canto una canción cuando me ves Oh, necesito saber Yo necesito saber Oh, necesito saber Yo necesito saber Oh, necesito saber Yo necesito saber Oh, necesito saber Oh, necesito saber Eres mi gran amor A nadie quise así Te llevo sin cesar Dentro de mí Y solo junto a ti Se exalta mi pasión Tú eres mi razón Tú eres mi razón Para vivir Si alguna vez Me llegues a dejar Yo sé que moriré De pena y soledad Eres mi gran amor A nadie quise así A nadie quise así Tú eres mi razón Tú eres mi razón Para vivir Y si alguna vez me llegas a dejar, yo sé que moriré de pena y soledad. Eres mi gran amor, a nadie quise así. ¡Gracias! No existen otros amores, desde que sé que me quieres todo es mejor. Con cada beso que me da, me hace sentir igual que un volcán. No existen otros amores, desde que sé que me quieres todo es mejor. Si tú me quieres todo es mejor. Si tú me quieres todo es mejor. Con cada beso que me das, me hace sentir igual que un volcán. No existen otros amores, desde que sé que me quieres todo es mejor. Todo es mejor. Todo es mejor. Mira, todo es mejor. 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 Todas las hermanas Subía mi parco ya está por zarpar A toda la terra, a la felicidad más allá Y si quieres venir yo tengo para ti un lugar Y un pasaporte para el sol Amor, subía mi parco No esperes más amor, subía mi parco Subía mi parco ya va a dar su timón Siguiendo el rumbo de tu corazón Siente ya la sal sobre tu piel El rojo atardecer sobre el mar Y el gusto loco a inmensidad Amor, subía mi parco No pienses más amor, subía mi parco Más allá de ruido en la ciudad Iremos a un lugar ideal Un paraíso para todos Amor, subía mi parco No esperes más amor, subía mi parco No pienses más amor, subía mi parco Subía mi parco No esperes más amor, subía mi parco No esperes más amor, subía mi parco Cuando pienso en el amor Es tu rostro el que me llena el corazón Como no voy a adorar Esos ojos que sonríen al mirar Y que saben descubrir Lo que yo quiero decir Mi amor Ya no imagino la vida Si es sin ti Cuando le canto el amor Tu voz es la melodía en mi canción Cuando te miro pasar En tus brazos En tus brazos yo quisiera naufragar Ya no puedo renunciar A la dicha que me da Tu amor Ya no imagino la vida Si es sin ti Si es sin ti Hola Ya no puedo reiniciar a la dicha que me da tu amor Ya no imagino la vida si eres sin ti Cuando pienso en el amor, es tu rojo el que me llena el corazón ¿Cómo no voy a adorar esos ojos que sonríen a olvidar? Y que saben descubrir lo que yo quiero decir Mi amor Ya no imagino la vida si eres sin ti Si eres sin ti Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Si eres sin ti Si eres sin ti ¿Cómo no voy a adorar? ¿Cómo no voy a adorar?